Anteriormente en Rollers Ahora que entendimos en qué consiste el universo de Warhammer Finalmente podemos introducirnos de lleno en el crudo y emocionante mundo De Warhammer Fantasy RPG ¿Qué? ¿Que no sabes de qué estamos hablando? Bueno, ve inmediatamente a ver el capítulo anterior Ahora, aquí te espero ¿Terminaste? Muy bien Porque lo que vamos a ver a continuación son todas las reglas y elementos a considerar A la hora de jugar dentro de este hermoso y terrible pero hermoso mundo Para la creación de personajes hay que tener en consideración el mundo cruel y violento en el que está ambientado Un imperio xenofóbico, fuertemente estatificado Donde el estatus social dicta el valor de las personas y su lugar en la sociedad Aquí las especies no humanas son minoría y no tienen los mismos derechos que los humanos Y el movimiento social es casi imposible Si naciste mendigo, morirás mendigo Aunque tal vez si tienes suerte y los dioses te sonríen, puede que llegues a ser rey de los mendigos Este sistema se ve claramente representado en las tablas de creación de personajes Las cuales dan distintos atributos, posibilidades y estatus dependiendo de la raza, clase y carrera El juego trabaja con las injusticias de la suerte Para esto, premia con puntos de experiencia a los jugadores que dejen sus decisiones de la mano de los dados Lo primero que debes hacer es elegir tu especie Si decides tirar un dado y usar el resultado que te salga en la tabla de especies aleatorias Recibirás puntos de experiencia Que son como una moneda de cambio para mejorar tus habilidades, desbloquear talentos y subir de nivel en este juego Luego, deberás hacer lo mismo para tu clase y carrera Elegirlos a tu gusto o bien tirarlos al azar y recibir una suculenta bonificación de puntos de experiencia Aquí aparece de nuevo la mecánica del mundo cruel de Warhammer Ya que tu clase aquí no representa lo mismo que las clases de Pathfinder o Dungeons & Dragons Aquí no hay clérigos, paladines, bardos o héroes míticos que buscan acabar con el mal Este es el imperio, aquí se trabaja para vivir Y tu clase determina el lugar donde te tocó nacer y donde morirás Hay ocho clases sociales distintas, cada una con sus ocho respectivas carreras Entre las cuales tu personaje tendrá que trabajar para poder sobrevivir Recuerda que en el imperio no todas las especies tienen derecho a perseguir las mismas carreras Solo los humanos Tu clase y tu carrera determinan en qué trabajas Tu estatus social, habilidades y talentos específicos para tu labor Además de accesorios y un sueldo por tu trabajo entre aventuras A medida que vayas invirtiendo los puntos de experiencia que ganas en las partidas Irás mejorando en tu trabajo Las carreras tienen cuatro niveles cada uno Los cuales irán mejorando tus habilidades, tus talentos e incluso tu estatus Una vez que llegues a dominar tu carrera Puedes decidir cambiarte a otra dentro de tu misma clase Por supuesto, pagando con los puntos de experiencia Puedes cambiarte antes de dominarla Pero te saldrá mucho más caro Y tendrás que convencer al director del juego para que te deje Cada carrera tiene una tabla asociada que te irá diciendo el avance de tu personaje Una vez que hayas elegido tu especie y la carrera asociada a tu clase Debes agregarle los bonificadores correspondientes que dice el manual A tus atributos, habilidades y talentos Te explico Tus atributos son las aptitudes innatas de tu personaje Como su fuerza, su inteligencia, la empatía La cantidad de heridas que puede recibir antes de morir O su habilidad con las armas Esto a su vez influye en las habilidades Cada habilidad está asociada a un atributo Y corresponde al entrenamiento específico de ciertas capacidades ligadas a tu carrera Por ejemplo, si eres un caballero Puedes usar la habilidad intimidad Asociada a tu atributo de fuerza Que suma tu puntuación de fuerza Al total de la habilidad para intentar intimidar a tus enemigos Por último, los talentos Son los trucos, secretos y artimañas Que has aprendido para mejorar tus posibilidades de sobrevivir Como leer labios, manos rápidas, primeros auxilios y otros Recordemos que puedes usar los puntos de experiencia Para mejorar tus habilidades y atributos Conseguir talentos nuevos O subir de nivel en tu carrera Ahora, ¿cómo se consiguen estos puntos? Básicamente, son entregados por el director de juego al final de cada sesión Dependiendo de los logros que haya tenido el personaje o el grupo También son otorgados cuando tu personaje logra sus ambiciones Que son objetivos, a corto o a largo plazo Que tu personaje quiere lograr para avanzar en su vida y lograr sus cometidos Para completar la creación de tu personaje Solo falta darle un nombre Una descripción física de cómo se ve Buscarle una personalidad Y una ambición a corto y a largo plazo Y ahora, está listo para morir Quiero decir, para jugar Warhammer Fantasy funciona como un juego de rol tradicional Con un director de juego Que narra el contexto Y jugadores que se enfrentan a este Con las habilidades de su personaje A través de un sistema de dados de 100 O sea, dos dados de 10 Y existen dos tipos de habilidades en este juego Básicas y avanzadas Las básicas pueden ser realizadas por cualquier persona Con diversos resultados En cambio, las avanzadas solo pueden ser realizadas por un experto Como la diferencia entre preparar pan o hacer una operación a corazón abierto Para llevar a cabo una acción con cierta dificultad Se debe escoger una habilidad asociada a la prueba Que se quiere realizar Y lanzar un dado de 100 El resultado se debe comparar con el puntaje de la habilidad asociada Y si es igual o menor Se considera un éxito Pero si es mayor Se considera un fracaso Y tu personaje no logra llevar a cabo la acción Esto se denomina un chequeo sencillo Por ejemplo Si un personaje quisiera pasar una muralla Que tiene la puerta cerrada con llave Podría realizar un chequeo de la habilidad básica Escalar La cual no tiene entrenada Pero que al ser básica puede usar igualmente Usando el puntaje de su característica asociada En este caso, fuerza de, por ejemplo, 35 Al tirarle el dado, debe sacar 35 o menos Para lograr escalar la muralla O bien puede intentar usar la habilidad forzar cerraduras La cual tiene entrenada por ser un ladrón Que sería más adecuado Ya que suma el puntaje de su característica destreza Con el de la habilidad forzar cerraduras Lo cual suma 60, por ejemplo Un número mucho más fácil de superar Si el director de juego quisiera subir la dificultad de la prueba Digamos que la pared está resbaladiza O la puerta tiene un sistema complejo de seguridad Puede añadir la dificultad Restándole O sumándole, si la quiere hacer más fácil De a 10 en 10 el puntaje de habilidad por superar Para escalar la pared resbaladiza Tendría que tirar por debajo de su fuerza 35 Menos la dificultad añadida por el director de juego Al ser una superficie difícil Le resta, por ejemplo, menos 20 puntos Lo que significa que el dado debe dar 15 o menos Para que se considere un acierto Eso sí, si sacas entre 1 y 5 Se considerará un éxito automático Mientras que si sacas entre 95 y 100 Se considerará un fracaso automático Y no hay nada que hacer Y con todo esto Recién estamos tocando la superficie En cuanto a lo que se refiere a las reglas básicas Para jugar este emocionante y despiadado juego Y vivir toda clase de peligrosas campañas Junto a tu grupo de rol ¿Y tú? ¿Qué clase de aventura quieres vivir en Warhammer Fantasy? Puedes ser un grupo de ladrones Tratando de entrar a robar la reliquia familiar De un poderoso aristócrata Ser el dueño de una tienda de abarrotes Y sus empleados Que al mismo tiempo Funciona como un negocio ilegal de armas a escondidos O Nacer con la fortuna de ser un poderoso empresario Y codearte con los más ricos del imperio Y ganar cada vez más control Y poder como te sea posible Las elecciones son ilimitadas, amigo amigo Que los dioses estén siempre a tu favor Y el caos se aleje de tu mente Yo soy el Dr. Maldini Y nos vemos próximamente En un nuevo capítulo De Rollverse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!